Hola, soy Juan Pablo Orozco, tu pediatra, y en este momento estamos en una época escolar y estamos en un momento donde están ocurriendo unas enfermedades infecciosas que todos los que tenemos hijos en las guarderías, en los colegios, están aumentando. Y una de esas se llama la gastroenteritis o enfermedad diarrea y cajuda. Es muy importante tener en cuenta que la gran mayoría de estos pacientes que tienen este tipo de infección gastrointestinal va a ser, digamos que una evolución de una enfermedad leve. Les va a dar diarrea, obviamente, van a tener vómito, pueden tener fiebre, que en general lo podemos tratar en casa. ¿Qué es muy importante? Mantener una adecuada hidratación. Entonces, en ese orden de ideas, hay que evitar bebidas gaseosas, bebidas con dulce o azucaradas y empezar a reponer esas pérdidas por la diarrea con sueros de rehidratación oral. Lo ideal es que sean sueros con una osmolaridad, isosmolares, o sea que cuando ustedes vayan a la farmacia tengan el número 60 o idealmente 75, no por debajo porque realmente no van a tener una adecuada hidratación. Pero, si además de la diarrea estamos perdiendo líquido y el vómito no para y es abundante, es muy importante que consultes a tu especialista de confianza porque si no podemos hidratar por la boca hay más riesgo de que se nos deshidrate. Hay algunos signos de alarma muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Si ese poco es con sangre, si esa diarrea dura más de dos semanas, por eso hay que tener un poco de paciencia en ese proceso de, digamos que alivio de la diarrea puede llegar a durar hasta dos semanas, pero usualmente en esa primera semana va a ir mejorando. ¿De qué depende que mejore? De la alimentación, de la hidratación, por ende tenemos que evitar alimentos dulces, agua panela, los lácteos. Si son niños más grandecitos, tratar de evitarlos al máximo en ese momento y tratar de entrar en esa dieta astringente que llamamos nosotros. Mecatico saladito, rosquitas, chitos, sopa de arroz, pollo, evitar salsas. Evitar esos alimentos que son o que pueden generar aumento de la diarrea o que incluso pueden llegar a caer pesado en la parte abdominal. Recordemos que el cuidado de nuestros niños en casa es supremamente importante. Y si tenemos un niño enfermo con diarrea, con algún tipo de infección viral, tratemos de manejar esa parte aguda en casa, no enviarlos a la guardería para tratar de detener esa diseminación de la infección. Recuerden siempre que si tienen alguna duda, te acompañamos con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!